Regresa a It's Free Yoga Panamá este 16 de febrero, domingo en la cinta costera, así que ya lo saben. Y aquí les traigo todos los detalles desde la conferencia de prensa. Reebok está muy contento de apoyar esta actividad, It's Free Yoga Panamá. Un evento que se identifica con la marca porque quiere transmitir Reebok de que no solamente se trata de competir, sino cómo podemos ser mejores personas cada día, elevando nuestro potencial. Buenos días, los invitamos a todos a que asistan este 16 de febrero al Yoga Free Panamá, patrocinado por Bungur Light, que cuida tu figura y disfrutar del feeling de Bungur Light. Hola, ¿qué tal? Los invito a todos el domingo 16 de febrero a la cinta costera para el evento de It's Free Yoga Panamá. Va a ser la práctica de yoga más grande de Panamá de este año. El año pasado lo hicimos y fue un evento buenísimo y este año no tengo la menor duda que va a ser aún mejor.